Estamos de los inmigrantes Estado 33, somos la voz de la gente Nunca invasor, menos delincuente Vivimos el racismo ya no está en el presente En el futuro viva la unión de mentes Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenos días Hoy es sábado 13 de enero del 2024 Les estamos haciendo una atenta intervención Para que vayan todas las personas que todavía no sacan Su credencial del INE Para que vayan a sacarla El INE que se necesita desde el 2 de junio O julio para las votaciones Este 2004 a la presidencia de la República Entonces ahorita en los consulados mexicanos Aquí en Estados Unidos No necesita hacer cita Este, vayan ¿Cuáles son los requisitos? Necesitan su entretenecimiento Necesitan un pasaporte o credencial vigente O sea, la matrícula Y este, es totalmente gratis tramitarla No necesita ningún pago En la presidencia del INE Entonces, les hacemos esta invitación A todos los hermanos mexicanos Para que se necesiten el día de hoy Está abierto, creo que hasta las 3 de la tarde Pero entre semana va a estar abierto Todos los días, creo que son En el bolsa jueves Está abierto de 8 a 3 de la tarde Para tramitar su credencial del INE Totalmente sin cita Y es gratuita Entonces van a tener tiempo hasta el 20 de febrero Para tramitarla O para sacarla Y de ahí posteriormente cuando les llegue Tienen que activar Entonces les van a dar En el consulado les van a dar un número de folio Todas las informaciones de ustedes De donde viven Su teléfono, el electrónico, etc. Y ahí va a estar el número de folio No pierdan ese número de folio Porque es el que van a necesitar Para poder activarla Lo pueden hacer por teléfono Que es un poco tardado O pueden hacerlo En la página web del INE Solamente ponen Activarla Y totalmente va a hacer En otra pantalla Donde van a poner Número de folio Van a poner su Este Información Y el último les va a pedir Donde van a votar O como quieren votar ¿Verdad? Va a ser presencial Sea por correo O en link Entonces Van a ser las tres formas Para que puedan votar Aquí desde el extranjero Y este Pues Borrar la voz Compartan el video Para que más gente lo vea Recuerden Solamente tenemos Hasta el 20 de febrero Para que saquen su Presencial El lector del INE Bueno pues Por su atención Muchas gracias Se despide de ustedes Subimos Seguimos De aquí Desde Los Ángeles California Sur Los Ángeles Los Ángeles Los Ángeles Los Ángeles Gracias.